de la semana que concluyó lo hizo con tres periodistas asesinados y de acuerdo con algunos registros como el que realiza la organización internacional defensora de los derechos humanos artículo diecinueve durante lo que va del año y a cinco meses de concluirlo han asesinado tantos periodistas como durante dos mil dieciocho es el saldo del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador habrían asesinado de acuerdo con este conteo ya nueve profesionales de la comunicación de acuerdo con otros ya son catorce el último de los casos fue en Veracruz que es representativo porque durante los durante las administraciones de Miguel Ángel Yunes panista y de Javier Duarte priista ese estado se convirtió en el más peligroso para ejercer el periodismo en el país la tendencia continúa a pesar del cambio de gobierno perdón del cambio de gobierno y de partido con Cuitláhuac García entonces tenemos en la línea a Rafael Ponseros Luna gerente general del gráfico de Jalapa para platicar sobre el asesinato de Jorge Celestino Ruiz Vázquez en actopan además estando Jorge Celestino bajo medidas cautelares veremos de parte de qué instancia Rafael Rafael Ponseros buen día buen día sí o buen día Humberto para servirles a la orden cuéntanos qué más se supo qué más han sabido ustedes ayer en estas últimas horas sobre el caso de compañero asesinado sin Humberto pues hasta el momento ya van más de 48 horas y no hemos absolutamente sabido nada de la situación la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública mutuamente se están ahí dando la culpa diciendo que uno no cuida al otro para varias así es en eso estamos nuestro compañero Jorge tenía unas medidas unas medidas cautelares que la fiscalía le pidió a la Secretaría de Seguridad Pública sin embargo la la viuda blanca nos nos comenta que este que estas medidas le fueron retiradas hace veinte días y ya no había rondines ya no había cuidado y pues estamos ahorita de luto toda la prensa veracruzana todos los medios de comunicación nos han notado la la partida de nuestro compañero Jorge Jorge Celestino había hecho señalamientos específicos sobre responsables del estado de inseguridad en el que se en el que se encontraba nos platicas algo más Rafael por favor si mira Jorge había había tenido dos dos este dos situaciones de peligro una fue en noviembre y la otra fue en octubre a partir de la situación de noviembre él solicitó la protección de la de seguridad la fue pidiendo agotando las instancias fue la fue la a la a la a la a la comisión de periodistas la comisión de periodistas lo mandó a la fiscalía la fiscalía emitió la recomendación de la seguridad pública y hasta ese momento pues todo iba marchando porque la la fiscalía estaba haciendo las investigaciones pertinentes pero ya después de eso hace veinte días que se perdió la esa esas medidas cautelares las medidas de de precaución hacia Jorge y este Jorge llegó el el sábado perdón el viernes en la noche bajó de su unidad cerró el portón de su casa se dirigía hacia hacia la tienda que tiene muy cerca de ahí desde su domicilio y lo sorprendieron y le dieron un tiro por la espalda en la cabeza cayó y lamentablemente ahí fueron varios impactos más que no le dieron la oportunidad lo ejecutaron lo fueron a ejecutar lo estaban esperando y lo ejecutaron él había él había señalado algún político algún personaje una figura en particular específicamente en particular él tenía una situación muy directa con el alcalde de actopan cuál es su nombre el alcalde de actopan con el alcalde de actopan era la la situación así es así es así es con el alcalde de actopan él tenía había varios señalamientos donde estaba él el jose paulino domínguez jose paulino domínguez perdón jose paulino domínguez paulino domínguez de qué de qué partido político del pan del pan sí y qué pasa con con ser paulino domínguez había una situación de señalamientos de unos manejos financieros que no estaban claros unas supuestas desviaciones de recursos y después dio a conocer también unas obras de la secretaría de obras públicas bueno de la dirección de obras públicas que también no estaban siendo muy claras según nuestro corresponsal en en ese momento bueno y qué hacer qué viene rafael sabemos la difícil situación y después de esto aguantar asumir quedarse con el dolor con la frustración mira jorge era un hombre apasionado del periodismo un padre amoroso nos nos dejó pero nosotros tenemos la tenemos la obligación de este de confiar en nuestras instituciones creemos en las instituciones de verdad pensamos que la fiscalía tiene la oportunidad de demostrar toda su capacidad necesitamos que esto no quede impune no podemos seguir con esta angustia de salir a la calle y pensar que no vamos a regresar a nuestras casas y es una gran oportunidad para el fiscal jorge winter de demostrar que se la eficiencia del organismo a su cargo nos debe de dar resultados esperamos que nos lo dé y no se permita más impunidad en este estado de veracruz pues nuestro pésame nuestro pésame y solidaridad con otro compañero asesinado lamentablemente lamentablemente el primero la en esta en esta en esta época de de gobierno y es lamentable le haya sucedido a quien haya sucedido pero en esta ocasión nos tocó a nosotros y de verdad nos impactó demasiado y pues un un abrazo rafael rafael ponseros gerente general del gráfico de jalapa un abrazo allá los periodistas ejecutado jorge celestino ruiz vázquez ejecutado lo estaban esperando lo estaban esperando y luego de su casa y luego lo remataron así es si salió él 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 iba a su tienda a donde era propiedad de él o sea él dejó a él era propiedad de él y ahí lo estaban esperando ahí lo estaban esperando bueno pues muchas gracias gracias un abrazo un abrazo a la orden un abrazo Humberto muchas gracias buen día y además pues bueno aquí con el añadido de que él gozaba de los beneficios como tú sí de la protección a periodistas le suspenden ese beneficio y tres semanas después lo mata y aquí vemos como siendo periodista tu trabajo te lleva a la muerte y tu casa es la trampa mortal es una situación este pues que nos debe llevar a reflexionar porque en el mismo día edgar alberto nava lópez director del portal la verdad de cigüeatanejo fue asesinado en la región de costa grande de ese estado días antes el 30 de julio fue encontrado en la cacuela de un automóvil abandonado en la región de zacatepec en el estado de morelos el cuerpo del periodista y director del portal guerrero al instante rogelio barragán pero como que dejaron de impactar los asesinatos de periodistas perdón dejaron de impactar yo me acuerdo que hace un año mataron un periodista era un escándalo se movían todas las organizaciones ahora como que pues ya no mataron a tres periodistas en una semana pues es grave paisaje natural yo este no escuché al presidente pronunciarse al respecto de esta situación muchas otras hablaste del caso artículo 19 sí pero otras organizaciones otras voces articulistas gente que tanto hablaba de derechos humanos y hoy está ahí ligada pegadita al gobierno del presidente el observador pues que mataron periodistas en veracruz y otro en morelos y otro en guerrero bueno o sea es tan admisible que a los periodistas los maten como que qué pasa con esa garganta como que al presidente no no me tomé ni polla de jerez con huevo ni mañana o son las secuelas de tu episodio del que día fue el jueves del jueves no o sea el presidente se ha vuelto tan tan convencional y en consecuencia irrelevante que asesinen a tres periodistas en una semana como que el presidente defina cuáles periodistas nos portamos bien o nos portamos mal como si fuéramos niños malcriados y de esto tampoco nadie dice nada es un mecanismo que depende del presidente de la república vía la secretaría de gobernación admite pues que el presidente salga y diga los medios fifís los periodistas conservadores los que callaron durante el pasado así no hayamos callado pero ese es el estado de cosas para el periodismo empeorando pues sí